Regina Romero, zapatería orgullosamente mexicana, es patrocinadora oficial de Mexicana Universal Ciudad de México 2024. Y que la mujer mexicana elija una marca mexicana, y es lo mismo ahorita con Mexicana Universal. Mujeres mexicanas que se han preparado, que no nomás están esperando un momento, sino están viendo por ellas. Y desde lo que yo conozco que están haciendo es que se preparan intelectualmente, espiritualmente y físicamente. Lo que les quiero decir es que crean siempre en ellas mismas. El creer en uno mismo te hace y te fortalece, porque si no te crees y no te quieres, pues no puedes dar nada a los demás. Jorge Romero, director general de la marca, afirmó que apoya el certamen porque se identifica con el respaldo a las mujeres. Sabemos que Mexicana Universal está valorando ciertas formas de la belleza interna, que también es la parte que nosotros hacemos como fabricantes de zapatos, que no nomás se vea un zapato por fuera bonito. Mexicana Universal tiene también valores intrínsecos internos, que eso es lo que nos hace valorarnos mutuamente. Regina Romero tiene pilares inquebrantables para la marca. La comodidad, porque la comodidad no está peleada con el diseño, que es la otra parte de nuestro pilar. Otro es que seamos modelos atemporales. Es decir, Regina Romero, me ha tenido el grato gusto de recibir correos de clientas que tienen 20 años con sus botas, sus zapatos, y están iguales y lo están usando y que además están a la moda. Cristian Flores, directora de la Coordinación de Mexicano Universal Ciudad de México, agradeció la colaboración entre la marca y las participantes. Gracias a marcas como la de ustedes, gracias a Regina Romero, hoy podemos acompañar a estas niñas en que su preparación realmente sea un paso importante en su vida. Con imágenes de Paco Martínez, para Heraldo Media Group, Carla Collins.